... Bien, bien, bien. ¿64 o 65? Entre cualquiera de los dos. Por supuesto. ¿El baterista de Edith? ¿El Mendo? Ah, vinieron a presentar el disco de Cineta acá. ¿Y hay planes de volver? Pero sí, estimativa. Lo de Telam salió el mismo día. Yo no podía creer. El día que sueño que los Beatles me están esperando en la puerta de la peluquería. Y yo me quedaba dormido en el sueño. Una cosa muy, muy loca. Y no los podía atender. Y me hacían tanta mala sangre que me desperté tan loco que cambié todo de un día para otro. Lo que era foto de corte convencional, en cuadro lo saqué. Empecé a embadurnar y empapelar con afiches de ellos. Y dije, de ahora en más, esto se convierte en una peluquería Beatle. No los podía. No los podía creer que se le descanse. Hay erw overlapping Kinder. Yo beato y empapelar con afiches de ellos. Es el de Jardín. El de Jardín. Y es de misma película. No losmouth. Son el de la peluquería. Son el de la peluquería. Son el de garder seu clothing Son el de la peluquería. Son el de la peluquería. Putiz afiches de esas folianes de cañales. te señala, viste, o te dice que hace John, en los recitales que he ido a ver a Paul McCartney también, los vendedores me han parado y decían, ayúdame a vender John, que hoy la venta está embromada, viste. Para Jessica y su amiguito. Ahí está el rayón. Y John es el Beatle que más amo y estudié, y yo creo que si John viviera estaría calvo, porque ya en 1980 tenía unas entradas muy prominentes que las cubría, por ejemplo en la época de doble fantasy, las cubría con un flequillo, pero tenía unas entradas súper evidentes y para mí era el único Beatle que iba a quedar esperado. Los chicos vienen y eligen de una pizarra corte según el año de Beatles, de Ringo, de George, de Polo, de John, pero el que más sale es el Sargent Paper, de 1967, de John, que es un corte que estaba muy adelantado a su época. John se había hecho un corte con la mitad de flequillo y el resto un copete, que para mí nacen todos los cortes de rock de ahí. Y yo creo que me quedamos en una pizarra corte aquí, y ahora forma en esa pizarra corte hasta Gracias.